¿Cómo programar el mantenimiento o el ejercicio para que nuestro equipo arranque por lo menos una vez a la semana en nuestro controlador TransMIDI AMF? Vamos a ver, primero tenemos que tener configurado la fecha y la hora, de lo contrario no vamos a poder configurarlo. Vamos a tener que colocar además una contraseña en la sección de configuración, vamos a ingresar el programa y ajuste de operador nos va a pedir una contraseña, en este caso hemos puesto la contraseña 1000. Ingresamos, solamente tenemos dos opciones, no vamos a poder configurar muchas cosas aquí, sin embargo vamos a la opción de técnico donde si vamos a configurar muchos más parámetros, más avanzados. Entonces hemos colocado la contraseña 2000, también habría que colocar este tema de la configuración de las contraseñas. Aquí está, configuración de contraseña cuando ingresamos a sistema, vamos a la opción última y aquí colocamos configuración de contraseña. Entonces esto viene en blanco, nosotros colocamos la contraseña. En el caso que esto ya ha sido manipulado, tienen que ponerse en contacto con la persona que ha manipulado anteriormente para saber qué contraseña lo han agregado. Nosotros lo dejamos aquí y también están nuestros números donde se pueden poner en contacto para indicarles la contraseña. La idea es facilitarle la operación a nuestro usuario. Entonces vamos a deslizarnos aquí en la opción de generador, también hay una opción para el ejercicio, pero nosotros la deslizamos desde la opción de motor. Ingresamos a motor y tenemos opciones de arranque, opciones de todo lo que es respecto al motor, mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces vamos a realizar acá donde dice ejercicio. Y acá tenemos ejercicio de carga, con carga o sin carga. O sea, si el equipo va a hacer transferencia o no. En este caso nosotros lo tenemos deshabilitado. Nosotros vamos simplemente a la opción de ejercicio sin carga, ¿correcto? Aquí está la opción, lo tenemos nosotros habilitado. Tenemos que habilitar luego de haber configurado la fecha. Dice, hoy es lunes, por ejemplo, está configurado para que encienda a las 8 de la mañana y apague a las 8 con 20. Y a lo mínimo 15 minutos, máximo 20 minutos para no consumir también mucho combustible. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Por ejemplo, colocamos la hora de inicio, hora de inicio día lunes, hora de inicio día lunes, colocamos la hora y hora de final. Entonces, él va a encender y va a apagar y como lo hemos puesto sin cara, pues no va a hacer transferencia, ¿ya? Correcto, aquí nosotros estábamos haciendo segunda opción, porque acá vamos a arrancar ahorita, son las 2 de la tarde. Vamos a volver esto a cero. O en todo caso vamos a hacer otra prueba. Vamos a hacer, por ejemplo, a las 14 con 10. Para que quede registrado en el video. 14 con 10. 14 con 10, mientras vamos viendo otras opciones. 14 con 10 el inicio y el apagado a las 14 con 20. 14 con 5 nomás para no ser muy largo. Vamos a borrar lo que hemos puesto acá. Ahora de inicio 3. Y aquí también ya está todo. Entonces tenemos esta opción que va a encender ahorita a hora de inicio el día lunes, la opción 2 a las 14 con 10. Es mi hora final 14 con 15. 5 minutos nada más. Entonces, ¿dónde vamos a configurar mientras que va avanzando las horas? Vamos a ver aquí la hora del sistema. 14 con 5, va a faltar 5 minutos, donde vamos a configurar nosotros la hora. Vamos a colocar aquí la contraseña. No se olviden de colocar la contraseña. Y vamos a ir al sistema. A ver, red, ajuste de hora y fecha. Aquí es un poquito he sufrido yo. Y nuestros videos, ustedes saben, normalmente están relacionados con facilitar las cosas, cosas que vamos aprendiendo. Año, año 23. No hay ningún problema. Mes, mes 3. Día, día 3 el día de hoy. Y aquí tenemos la opción de semana. No entendíamos esto porque va del 1 al 7. Se supone que la semana tiene 7 días, ¿no? Y esto normalmente no viene en otra opción. O yo pensaba, por ejemplo, semana. El mes tiene 4 semanas. Ponerle 4. Pero no es así. Está tomando, en realidad, los 7 días de la semana. O sea, sería el día 1, sería lunes. Hoy es lunes. El día 2, sería martes. Y así es sucesivamente hasta el día 7. Que si hoy fuera domingo, tendríamos que colocar día 7. Como es día lunes, colocamos el número 1. Y ahí está la clave. De lo contrario, no va a poder encender por más programa que lo coloque. Entonces, día lunes, día 1. Día martes, día 2. O sea, la fecha que estamos ahorita. De aquí en adelante, él ya se va a configurar. Él lo va a tomar en cuenta. Porque aquí podemos cambiar. Entonces, mira, semana. Entonces, si esto no está como lunes, hoy día no lo va a reconocer. Y luego tenemos la hora y los segundos. Y eso tiene que verlo con la fecha actual. ¿Correcto? Ahí está. 14.6. Vamos a esperar todavía que llegue hasta los 14.10 donde va a realizar el encendido. ¿Ya? Esta opción tiene que pasar a la opción verde automáticamente, sin que nadie lo toque. Y va a encender aquí nuestro piloto de indicador que ya encendió el equipo. No va a hacer carga porque lo hemos configurado para no hacer carga. Porque también podríamos hacer esa configuración. Pero ahorita nuestros amigos están trabajando en la planta. Ahí está nuestro generador. Obviamente también el generador tiene que estar abastecido. Y tiene que estar en automático. Aquí no va a intervenir ninguna persona. Vamos a esperar. Esta programación es necesaria porque el equipo tiene que mantenerse funcionando. Tiene que estar circulando el combustible. Tiene que estar circulando el aceite para mantener en óptimas condiciones cualquier emergencia. O sea, no tenemos luz, el equipo no va a tener problemas en encender. Además, la batería también se recarga en el momento que enciende el equipo. Y eso es importante. Entonces, tener el equipo en automático mucho tiempo sin funcionar es dañino también para nuestro sistema. Hay que mantenerlo funcionando. Entonces, esa es la recomendación. Nos vamos acercando al tiempo. Quedan unos segundos. 14.10 debe realizar el encendido. Vamos a ver a su operación. Y 14.15 debe realizar el apagado. Y empieza la cuenta regresiva. Ya. Debe cambiar a la opción al verde. Inmediatamente va a encender nuestro generador. Ahí está. Cambió la opción al verde. Vamos a ver el generador. Encendió el equipo. Y también, aquí al detectar el voltaje, se enciende la opción del generador. Pero no va a secar. Va a tomar los 5 minutos y va a realizar el apagado del sistema. Entonces, es muy importante programar esto porque al cliente, si no se le va la luz, no lo va a encender. Si ustedes tienen alguna duda o alguna falla o tienen este controlador y no saben cómo operarlo, comuníquense con nosotros para poder ayudarles. Y la vamos a dejar nuestros números de teléfono. Y la vamos a dejar nuestros números de teléfono para poder ayudarles. Aquí está nuestra página web. Aquí está nuestra página web. Visítanos, ahí están nuestros números telefónicos. Comuníquense con nosotros en WhatsApp o escríbanos a los correos. Para la instalación, venta y o configuración de tableros de transferencia. También generadores electrónicos. También generadores electrónicos. Todas las potencias. Vamos 3 minutos y vamos a contar. Además, nosotros contamos con un buen plan para el mantenimiento para los generadores y todo su sistema. Aquí está un plan de mantenimiento para todos nuestros generadores. Qué debo realizar a diario y cuáles son los valores óptimos donde debe trabajar nuestro generador. Como por ejemplo, qué debo revisar a diario. Fuga de aceite. Debo revisar el nivel del aceite y el nivel del refrigerante. Que no hay alguna fuga tal vez en el sistema. Vamos a ver. Nos queda ya un minuto. Un minuto. Vamos a ver. Cuenta regresiva. 5, 4 y va automáticamente a la opción de auto. Ya pasó y quito la opción de descarga. Y ahora va a apagar el generador. Bien. Se apagó. Correcto. Ahí está. Muy bien. Se apagó. Se apagó el generador. Y la opción sigue contando las horas y ya se puso en automático. Desapareció acá la señal. Se cuiden. Vamos a dejarlo ya simplemente programado para el día lunes a las 8 de la mañana. Que debe encender la próxima semana. Y vamos a deshabilitar el ejercicio que hicimos hoy. Para evitar que vaya a encender dos veces el próximo lunes. Vamos a ver acá. Ejercicio. Ejercicio número 2. 14 con 10. Vamos a borrar esto. Cuando lo dejamos en 0, 0 o en 23, 59 me parece que queda. Ahí está. Queda deshabilitado automáticamente. Correcto. Muy bien. Salimos. Y nuestro sistema ya está listo con su programa para el mantenimiento todos los días lunes. Lunes. Correcto. Lo que sí le recomendamos por decir, por ejemplo, es no hacer lo que está haciendo nuestro cliente en este caso. Es mantener el equipo forrado. Lo tiene forrado con esto. Lo cual no es recomendable. Este equipo ya está encapsulado y ponerle otra funda como esta, por favor, no es necesario. No es necesario. Este equipo está diseñado para estar a la intemperie. Entonces, vamos a recomendarle definitivamente al cliente que retire pues esta funda. Que lo que va a hacer es que cuando encienda el equipo vaya a tomar mucha más temperatura y podemos tener problemas de recalentamiento más adelante. Bien. Les agradezco por vernos y sobre todo les invito a suscribirse y pónganse en contacto con nosotros. Déjenos una manito para arriba si les gusta y una manito para abajo si también no les gusta. Gracias por ver. Gracias. Gracias.